Me parece que es difícil generalizar. Yo creo que en principio hay jóvenes de 16 años que pueden estar más calificados que un adulto para elegir su voto. Recordemos también que muchas veces los adultos no sabemos cómo posicionarnos ante montones de situaciones políticas, ante la diversidad de situaciones políticas. Entonces, en ese sentido, digo, establecer como claramente un límite de edad, como única circunstancia que habilite a votar, es discutible. También, por otro lado, si uno toma comparativamente con otras épocas, hoy tiene mayor posibilidad de estar informado un joven de 16 que un joven de 20 y pico de hace 50 años. Ahora bien, eso no necesariamente expresa una madurez, pero tampoco está garantizada la madurez en cuanto al pensamiento político de un adulto en muchos casos. Por lo tanto, creo que es un tema abierto que tiene varios aspectos. Y yo, en particular, me parece muy bien esto de que sea optativo. Creo que no genere una obligación. Y, a su vez, me parece que esto va a ampliar el horizonte político en la juventud. No creo que esto lo achique ni que implique manipulación o adoctrinamiento. Yo creo que esto va a abrir mayores compuertas de participación y de pensamiento político en los jóvenes. O sea, los jóvenes se van a ver obligados a informarse más, a pensar más, porque yo no creo que los jóvenes, por lo menos en su amplia mayoría, quieran votar porque sí o voten simplemente porque alguien les dice algo. Si no, porque se van a informar, porque se van a dedicar a aprender. Y eso yo creo que es auspicioso. Lo que tiene interesante el proyecto es que es optativo, ¿no? Con lo que podemos tomarlo como un nivel de enseñanza o de aprendizaje, depende de dónde lo miremos, hacia los chicos. Digamos, nos puede servir en la discusión en el aula, en la discusión en la casa, en la discusión en la calle y en la discusión entre ellos para poder conocer más uno de los mecanismos que tiene la democracia. Yo estoy a favor de que los chicos voten porque aparte les damos responsabilidades a los chicos, hay chicos que pueden manejar a los 16 años, hay chicos que mandamos en pasantía a empresas a los 16 años. Si le damos esas responsabilidades y el voto es optativo, me parece que está muy bien.